Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado. Fue una experiencia agradable. En fin, ya sabe usted lo exagerado que es el amor. Una patología tentadora y gratificante en muchos momentos, pero siempre deja su pozo de hielo. Es cierto que deja su pozo de hielo. Bueno, no vamos a hacer ahora una asamblea sobre el tema, ¿no? Oh, no, por supuesto, perdón. Uno tiene que sobreponerse a ciertos accidentes, a ciertos disturbios dialécticos en el fluir de la convivencia con la persona amada. Oh, perdón, un momento exclusivamente. You know, habla usted un pijo de bien. Really, un pijo de bien habla. Oh, sí. Oh, puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, estirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, virgen santísima. Pero yo, ¿qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Nada. ¡Me esquivan! ¿Que me esquivan? Cualquier día va a haber una desgracia, ¿eh? Por esquivarme a mí, se va a salir alguno de la carretera y se va a matar él. Y fíjate qué trabajo les costaría seguir derecho, ¿no? Y atropellarme, ¿eh? Pues no. ¡Me esquivan! You know, es probable la posibilidad de que el buen masonero no le responda su conversación. You know, porque al doctor Ebrío le ha insultado de muchas palabras hace ya nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.